En estas fechas se cumple el 35 aniversario de la catástrofe de Chernóbil. Fue el 25 de abril de 1986. Es un tema que, como bien sabéis, conozco bastante bien, conozco de primera mano, conozco la tragedia humana que aún a día de hoy se vive en las zonas circundantes a la zona de exclusión de Pripyat. Y es un recordatorio perenne de hasta qué punto la energía nuclear hay que tener mucho, pero muchísimo cuidado con ella. Después de aquello, después de lo de Chernóbil, la industria nuclear se acogió al argumento de que, oye, estas cosas, ¿dónde pasaban? En la Unión Soviética. La Unión Soviética que era un régimen corrupto, que era un régimen que podía ser chapucero para según qué cosas, y que la energía nuclear estaba supeditada a los intereses militares. Hasta que el 11 de marzo de 2011 ocurrió la catástrofe de Fukushima. La catástrofe de Fukushima en un país como Japón, ultra tecnificado, avanzado, del primerísimo mundo, y que, bueno, aquí ya no cabían ese tipo de excusas. Así que hoy vamos a hablar de energía nuclear, pero no vamos a hablar ni de Fukushima, bueno, a lo mejor surge en la conversación, ni de Pripyat, ni de Chernóbil. Vamos a hablar de la energía nuclear, de sus secretos, de sus escándalos, de sus historias, en un país al que nos acercamos de vez en cuando, de la mano de nuestro corresponsal en Italia, Alberto Ausin. Alberto, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Hola Santi, muchas gracias. Estoy encantado, como siempre, de poder charlar sobre Italia un ratito contigo y con todos los oyentes de Días Extraños. Italia, muchos no lo saben, pero si tuviéramos que decir que un país es el país originario de la energía nuclear, a lo mejor resulta que sería Italia. Exactamente, y está en los orígenes mismos de la energía nuclear, principalmente a través de una persona, y me estoy refiriendo al físico Enrico Fermi. Fermi nació en Roma en 1901, y esto es importante decirlo, Enrico Fermi fue un hombre que se formó académicamente como físico siempre en Italia, aunque después, con el paso de los años, viajó mucho, dio clases en muchos sitios diferentes. Fermi es considerado uno de los grandes impulsores de la utilización de la radioactividad artificial, también uno de los padres de la física cuántica y de la física nuclear. Y Enrico Fermi, para que los oyentes sepan un poco quién fue este hombre, recibió en 1938, ni más ni menos que el Premio Nobel de Física. Y fíjate Santi, Enrico Fermi, ese mismo año, en 1938, cuando viajó a Estocolmo a recibir el Premio Nobel, aprovechó la ocasión para huir de la Italia fascista de Benito Mussolini. Porque la mujer de Fermi, Laura Capón, era judía, y ya se abarruntaban los vientos de la Segunda Guerra Mundial, ya se habían aplicado en Italia las leyes raciales, y de hecho, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos italianos fueron deportados a Francia, y posteriormente a Alemania, y después a Polonia, a los campos de concentración y de exterminio. De manera que Fermi, junto a su mujer, siendo además un genio de la física, decidió huir de Italia, y encontró refugio en los Estados Unidos de América. Y allí, teniendo en cuenta a qué se había dedicado Enrico Fermi durante sus años de formación académica, le pusieron a formar parte, fue uno de los principales líderes, una de las mentes más importantes a cargo del ultrasecreto a cargo del ultrasecreto Proyecto Manhattan, que, como todos sabemos, era el proyecto secreto de los Estados Unidos de América para fabricar la bomba atómica. De hecho, Enrico Fermi fue el responsable de la puesta en marcha del primer reactor atómico de fisión de la historia, el conocido como Chicago Pile One. Fermi conecta este reactor nuclear que, en realidad, para que se hagan una idea los oyentes, era como una especie de zigurat. Este reactor lo construyó Fermi y otros 47 científicos de altísimo nivel, incluida una mujer, la matemática Leona Butch. Era como una especie de zigurat, una especie de montañita rectangular que se hacía intercalando barras de grafito con barras de uranio con barras de cadmio y, retirando las barras de cadmio, se producía la reacción en cadena a partir del uranio y de bombardear el uranio y con estas mismas barras de cadmio se podía controlar la reacción en cadena. Este experimento que realizó Fermi el 2 de diciembre de 1942 fue un éxito absoluto y entonces Fermi y su equipo fueron trasladados al condado de Otero, Nuevo México, a la ciudad de Los Álamos, donde seguirían trabajando hasta conseguir fabricar la bomba atómica, el arma definitiva. La carrera de Fermi fue tan brillante que uno de los elementos de la tabla periódica lleva su nombre, el Fermio, más concretamente. Y, efectivamente, este trabajo llevado a cabo como líder absoluto por Oppenheimer, junto a Fermi, Slythard e, indirectamente, también Einstein, al final fructificó de forma bastante siniestra con la bomba atómica y el proyecto Manhattan fue un éxito total y este éxito se confirmó cuando dos bombas atómicas vaporizaron sendas ciudades japoneses en agosto de 1945 las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, matando decenas de miles de seres humanos. Según ibas diciéndome nombres, Fermi, Oppenheimer, Einstein, claro, uno se da cuenta de que la cuna de la energía nuclear es Europa, a pesar de que siempre se ha asociado con Estados Unidos, a lo mejor por ese brillo siniestro de las bombas atómicas. Por supuesto, hay que tener en cuenta que muchos de los genios que trabajaron en el desarrollo de la bomba atómica y no solo de la bomba atómica, sino de muchísimas tecnologías que se aplicaron durante la Segunda Guerra Mundial para derrotar finalmente a los fascistas, a los nazis y al imperio japonés, en buena medida todos esos ingenios, todos esos proyectos fueron sacados adelante por gente que huía de Italia o que huía de la Alemania nazi, que no dejaban de ser italianos y alemanes, que huían porque veían que ahí no tenían mucho futuro porque estaban siendo perseguidos, y al final esto digamos que se volvió en contra de los propios italianos y de los propios alemanes. Fue muchísimo talento el que no, claro, es verdad que no todos, uno de los ejemplos más claros es el de Werner von Braun, que era un científico nazi de las SS que al terminar la Segunda Guerra Mundial fue llevado a los Estados Unidos pero no para ahorcarlo o para encerrarlo en una cárcel condenándolo a cadena perpetua, sino que estuvo al mando de la NASA y fue digamos el hombre que propició que finalmente la raza humana alcanzase la luna. Ese tipo de genios siempre encontraban trabajo allá donde fuesen. En el caso concreto de von Braun pues lo mismo se ponía en el uniforme de las SS y que le quedaba como un pincel que la bata de científico que un traje bien bonito paseando por Nueva York. De Hugo Bosch para ser exactos. Sí, en Alemania sí. En Alemania sí. De todas formas von Braun siempre lo he dicho o sea pues está muy bien y hay que hay que reconocerle su mérito en la ayuda para llevar al hombre a la luna pero si las cosas hubiesen sido como deberían ser y hubiese habido juego limpio von Braun tendría que haber sido juzgado como criminal de guerra. Por supuesto hay una especie de chiste que dice que durante la carrera espacial durante la guerra fría la lucha entre el bloque capitalista con los Estados Unidos a la cabeza y el bloque comunista con Rusia a la cabeza pues que llega un momento en el que en el espacio se cruzan dos satélites artificiales uno estadounidense el otro comunista y se saludan a la alemana diciéndose Auf Wiedersehen porque claro es que es así al final para desarrollar sus programas más secretos de conquista espacial de bombas atómicas pues al final hacían un cálculo y decían bueno este hombre por lo que ha hecho tendríamos que ahorcarlo o hacerle pagar por sus culpas que tiene muchas además tanto los rusos que se hicieron con bastantes científicos como los estadounidenses pero al final haciendo cuentas al final el resultado decía mira es que nos conviene más tenerlo trabajando para nosotros que no acabar con él y así son las cosas así son las cosas así se las contamos en días extraños Italia volvamos a Italia y oye Italia es un país que en un momento dado abraza entusiásticamente la energía nuclear así es a día de hoy hay muchos italianos que no saben que en Italia luego hablaremos de esto más en detalle hubo cuatro centrales nucleares pero en cualquier caso hay muchísimos italianos que no saben que efectivamente Italia se involucró muchísimo en el desarrollo de la energía nuclear en Europa hay que tener en cuenta que después de la segunda guerra mundial y principalmente a partir de los años 50 en Europa occidental pero no solo también en la Europa del bloque del este también en los Estados Unidos y en general en el mundo comienza a haber un incremento enorme de la demanda de energía muchísimas cosas que antes no se hacían a través de la energía eléctrica comienzan a hacerse a través de la energía eléctrica entonces hace falta producir más electricidad y se consideraba que la energía atómica que la energía nuclear era extraordinariamente potente se decía también que era muy segura que era bastante barata y claro aunque los Estados Unidos y la Unión Soviética llevaban la delantera se consideró que en Europa era muy importante desarrollar la energía nuclear fíjate si consideraron en Europa que era tan importante esta energía que el 25 de marzo de 1957 en Roma nos salimos de Italia se firma el tratado de la comunidad económica europea el 25 de marzo de 1957 ese mismo día exactamente el mismo día se firma el tratado conocido como Euratom es decir la comunidad europea de la energía atómica claro este tratado se firma el mismo día que se crea la comunidad económica europea y sus firmantes fueron Alemania Occidental Bélgica Francia Luxemburgo los Países Bajos e Italia es decir los mismos países que poco tiempo antes en 1951 habían creado la comunidad europea del carbón y del acero claro la idea de este tratado Euratom era la de potenciar el uso de la energía atómica para usos civiles y para eso lógicamente había que construir las primeras centrales nucleares europeas también en Italia así es que la unión europea tal y como tal y como la conocemos hoy nace como una unión política y económica pero también como una unión atómica y de hecho actualmente los 27 países que forman parte de la unión europea forman todos ellos parte del tratado Euratom no importa si un estado de la unión europea tiene centrales nucleares o no todos los países de la unión europea forman parte del tratado Euratom y curiosamente hay un país europeo pero que no forma parte de la unión europea que es suiza y sin embargo dentro del tratado Euratom se encuentra a suiza o encontramos a suiza como miembro externo de esta organización en la introducción he mencionado los casos terribles que todos tenemos en mente Fukushima Chernobyl en Estados Unidos hubo también un accidente nuclear grave el de Harrisburg pero y en Italia en Italia también las centrales nucleares han dado bueno algún problemilla por supuesto por supuesto que han dado problemillas y ahora te voy a contar un poco cuáles han sido los más llamativos pero sí que me gustaría hablar en un primer momento claro todos hemos sido conscientes de los peligros de la energía nuclear a partir del accidente de Chernobyl y por si alguno ya se le estaba olvidando para refrescarnos la memoria pues tenemos lo que ocurrió en 2011 en Japón en Fukushima pero en los años 50 y en los años 60 y hasta lo que ocurrió en Chernobyl en el 86 pues se consideraba la energía atómica la energía del futuro una energía limpia barata y además era una energía que solo la mera construcción de las centrales nucleares movilizaba a miles y miles y miles de trabajadores generaba una cantidad de dinero enorme muchísimo trabajo y por lo tanto mucha riqueza y además es que eran obras realmente faraónicas me refiero a las obras de cualquier central nuclear por pequeña o grande que sea y claro para llevar a cabo estas obras ahí tenías que combinar a los mejores físicos arquitectos ingenieros químicos matemáticos pero también a toda clase de trabajadores especializados de los altos hornos encofradores albañiles soldadores entonces la primera central nuclear en Italia comienza a construirse en 1958 es decir apenas un año después de haber firmado el tratado Euratom en Latina que está cerca de Roma ya te digo Santi son obras realmente increíbles faraónicas se construyen unas cosas enormes y todo el esfuerzo industrial del país se pone en marcha para sacar adelante estos proyectos de manera que los altos hornos de toda Italia construir las piezas únicas los forjados el cemento bueno unas obras impresionantes la segunda central que luego te hablaré un poco más en profundidad de esta es la central nuclear del gariliano esta se encuentra entre Roma y Nápoles se empieza a construir en 1959 y esta es la central que a mí más me gusta Santi tú conoces una peli una película de animación japonesa que se llama Akira sí hombre de hecho soy muy fan e incluso partes de la banda sonora alguna vez se han utilizado en días extraños no me extraña no me extraña bueno pues para ilustrar un poco a los oyentes en este cómic en este manga y después película de animación pues hay un personaje digamos no voy a destripar nada que vive en una especie de esfera gigante gigantesca repleta de tubos super tecnológico pues esta central nuclear la del gariliano que está entre Roma y Nápoles el reactor de la central nuclear se construyó dentro de una esfera de acero de 48 metros de diámetro con unas paredes de 10 centímetros de grosor y además el encargado de construir esta central fue Ricardo Morandi que fue un arquitecto famosísimo y uno de los que mejor empleaba el cemento armado aunque luego ha tenido problemas con algunos de sus con algunas de sus creaciones y algunos de sus edificios lo que pasa es que esta esta esfera gigantesca llegó un momento en el que cuando la estaban soltando y construyendo era muy espectacular parecía sacada de una película de ciencia ficción pero después la pintaron de blanco le pusieron la recubrieron de pintura blanca y entonces los lugareños con mucha con mucha gracia la llaman desde entonces es la mozzarella porque parece una mozzarella gigantesca que se ve desde todos los alrededores y después se construyó una tercera planta nuclear bautizada como planta Enrico Fermi en Trino esta se encuentra entre Turín y Milán en el curso del río Po que es uno de los ríos más importantes o tal vez el más importante de Italia con permiso del Tiber y de otros que me perdonen y luego se construyó una cuarta central nuclear a partir de 1970 la central de Caorso cerca de Milán también en el curso del río Po con lo cual estamos viendo aquí que lógicamente se pensaba que esta era la energía del futuro que era la más segura la más limpia la más barata y se empiezan a construir centrares nucleares cerca de los grandes núcleos de población cerca de Roma cerca de Nápoles cerca de Turín y cerca de Milán cerca también de los grandes polos industriales teóricamente teóricamente pues todo iba a las mismas maravillas pero como tú muy bien has dicho Santi estas centrales como todas las centrales nucleares empiezan a dar algunos problemas lo cierto es que la primera central nuclear la de Latina esta que está tan cerca de Roma es la que menos problemas ha dado a lo largo de los años por suerte pero esta otra la segunda la central nuclear del Gariliano la mozzarella este gigantesco queso con un reactor nuclear dentro al poco de comenzar a operar empezó a operar a partir del año 64 aproximadamente ya los dueños de la central se dieron cuenta de que tenían un problema y el problema era que empezaban a generar bastantes residuos radiactivos de baja y media actividad claro los residuos radiactivos de alta actividad que normalmente son las barras de combustible las barras con uranio más o menos enriquecido estas obligatoriamente hasta que no se les encuentre un depósito definitivo hay que enfriarlas en las piscinas de contención de las propias centrales nucleares pero claro en la central dijeron ¿y qué hacemos con la escoria radiactiva de baja y media actividad? pues mira lo que vamos a hacer es excavar unas zanjas al lado de la central dentro del terreno de la central ahí excavamos unas zanjas en un trozo de campa que tenemos metemos estos residuos en unas bolsas de plástico y tiramos los residuos en la zanja así tal cual y luego lo cubrimos con tierra y aquí paz y después gloria así es que aquí ya ya tenemos alguna práctica que desde luego no puede ser considerada ni ilegal ni incorrecta teniendo en cuenta cuáles eran los estándares de seguridad y cómo se acumulaban y cómo se guardaban esta clase de residuos en los años 60 digamos que en aquella época no se saltaron la ley pero sí que se saltaron la ley en algunas ocasiones porque en algunos controles siempre en esta central nuclear del gariliano los inspectores vieron que en los libros que registran el movimiento de la escoria radiactiva que puede ser de muy baja baja media y alta intensidad pues vieron que los técnicos que estaban obligados a escribir esos datos y esos movimientos a mano con un bolígrafo pues vieron que estaban escritos todos los números y todas las anotaciones estaban escritas a lápiz esto que parece una tontería es muy grave porque si tú escribes algo a lápiz pues a lo mejor en un momento determinado que te enteras de que vienen los inspectores pues borras un número o añades otro o cambias una fecha así es que bueno digamos que ya sabemos que en algunos reactores nucleares se utiliza el grafito para controlar la reacción en cadena pues aquí utilizaban el grafito de la mina de un lápiz para cambiar los números como les daba la gana así es que aquí ya vemos que empieza a haber algún problemilla que otro pero tal vez el problema más grave que ha habido nunca en una central nuclear italiana tuvo lugar en la central Enrico Fermi de Trino que además esta era la única central italiana capaz de enriquecer uranio por lo tanto se consideraba que era una central importantísima porque era capaz de crear nuevo combustible nuclear y enriquecido con lo cual importantísimo esta central comienza a operar en 1964 pero en 1967 va en parada técnica teóricamente teóricamente era algo previsto la idea era parar el reactor extraer el combustible usado colocaron las piscinas de contención y cargar nuevo combustible nuclear claro el problema es que cuando hicieron esto puesto que era la primera vez que estaba generando electricidad esta central nuclear comprobaron un poco cuál era el estado del reactor la gente alrededor y la opinión pública y la prensa empezó a sospechar porque esto se hace en el año 67 llega 1968 y la central sigue parada llega el 69 y la central sigue parada llega 1970 y la central sigue parada claro mucha gente empezaba a decir bueno y esto de la energía nuclear compensa porque construir esta central ha llevado casi cuatro años luego ha estado funcionando tres años y ahora de repente se para durante tres años ¿qué es lo que ocurre aquí dentro? lo que ocurría es que cuando paran la central para cambiar el combustible echaron un vistazo al reactor y vieron que el escudo térmico se había desplazado exageradamente de manera que cientos de remaches y varios tirantes de la cobertura del núcleo del reactor se habían roto literalmente ¿por qué motivo? pues no se sabe porque en muchas ocasiones la energía nuclear es capaz de ir bastante por delante del conocimiento humano es así sabemos cómo utilizar la energía nuclear sabemos cómo aprovecharla pero los problemas que genera este tipo de energía a veces van mucho más allá de nuestra comprensión es posible que los cimientos de la central asentasen mal o más de lo debido de forma que el reactor se desplazó y el escudo térmico se movió y se empezaron a romper remaches y aquello podía haber terminado en tragedia claro la cuestión está en que después de tres años de reparaciones en primer lugar allí se acumuló una cantidad de líquidos radioactivos y de materiales radioactivos de alta actividad que habían estado en contacto directamente con las barras de combustible y no sabía muy bien qué hacer con ello y decidieron deshacerse de parte de esa escoria radioactiva vertiéndola directamente en el río Po en realidad por desgracia se tira de todo y en este caso pues aquí tiraron no se sabe muy bien cuánto ni cómo porque estas cuestiones son altamente secretas pero es así y luego siempre esta misma central la central Enrico Fermi de Trino entre 1970 y 1976 reportó aunque rara vez lo comunicaron a la opinión pública bastantes escapes de gases nobles radioactivos con lo cual ya vemos Santi que la central nuclear de Latina no dio problemas graves la central nuclear del Gariliano ya empezó a tener problemas un poquito más complejos la central nuclear Enrico Fermi tuvo problemas todavía más serios y la central nuclear de Caorso no ha llegado a tener problemas realmente gravísimos entre otras cosas porque tardaron ocho años en construirla ocho años después solo empezó a generar electricidad que fue conectada a la red eléctrica nacional a partir de 1981 y posteriormente ya veremos por qué las centrales nucleares italianas cerraron pero cualquier central nuclear genera residuos radiactivos de baja media y alta intensidad y cualquier central nuclear por muy segura y por muy moderna que sea genera determinados problemas que tienen que gestionar hombres y mujeres y yo creo que somos hombres y mujeres no somos dioses si estás jugando con la energía que crea el universo que creó el universo pues a lo mejor esa energía es más lista que tú intentas meter al genio en la botella pero a lo mejor se te escapa y no sabes qué es lo que te puede pasar pues no te falta razón de hecho algo muy parecido está sucediendo ahora mismo en Fukushima que están vertiendo o están a punto de verter gran cantidad de agua de agua irradiada que están en los depósitos de la central que ellos dicen que la van a depurar que va a ser algo limpio que va a ser algo seguro pero oiga vaya usted a saber has comentado que han cerrado las centrales nucleares italianas ¿por qué? pues muy sencillo Santi cerraron por culpa o gracias al accidente de Chernóbil porque cuando tiene lugar el desastre de Chernóbil por primera vez la opinión pública mundial es consciente de cuáles pueden ser las consecuencias de una tragedia nuclear y como las centrales italianas algunas ya eran relativamente antiguas y como la central de Caorso llevaba poco tiempo activa lo cierto es que se generó un movimiento antinuclear y lo que hicieron los políticos al menos en aquella ocasión fue darle la posibilidad de elegir al pueblo italiano mediante un referéndum un referéndum de queremos seguir teniendo centrales nucleares en Italia sí o no este referéndum se realizó en 1987 y los italianos fueron claros y dijeron que no querían tener centrales nucleares en Italia pero esto si quieres luego hablamos un poco más sobre ello Santi significó más que nada que efectivamente las centrales nucleares cerrasen que los reactores se apagasen pero cuando tú decides cerrar una central nuclear y apagar un reactor nuclear digamos que la cosa no es tan fácil has metido al genio dentro de la lámpara pero no le has puesto todavía la tapa queda mucho por hacer sí porque en el pequeño briefing que me mandas de las cosas de las que quieres hablar en el programa de repente veo una cosa que me llama la atención y es otros accidentes nucleares en Italia que no ocurrieron en centrales nucleares ¿cómo es esto? claro normalmente uno cuando piensa en la energía nuclear piensa o en armas atómicas bombas atómicas o en las centrales nucleares pero lo cierto es que aunque a mí las centrales nucleares me dan miedo y en líneas generales soy contrario a la energía nuclear y a las centrales nucleares para generar electricidad porque me parece que es demasiado peligroso aunque habrá quien rebata esto y quien diga que de eso nada pero bueno y yo desde luego no soy físico y tampoco soy Enrico Fermi me gustaría pero no doy para tanto la cuestión está en que la energía nuclear se utiliza para muchas otras actividades y aplicaciones médicas por ejemplo por ejemplo para fabricar medicamentos para realizar tags y radiografías para fabricar más componentes de los que uno en un primer momento podría pensar los detectores de humo y los pararrayos si no me equivoco esas dos cosas llevan componentes nucleares si si es así es tal cual entonces claro si sumamos todas esas pequeñas aplicaciones pequeñas en comparación con una central nuclear de los hospitales la medicina los pararrayos los detectores de humo más las centrales nucleares que hubo en Italia lo cierto es que se creó toda una industria paralela que tenía que ver con lo nuclear no solo eso en muchas universidades politécnicas del mundo y en algunos laboratorios científicos de diferente tipo sobre todo los médicos hay pequeños reactores nucleares de hecho Santi yo ya lo he dicho en alguna ocasión aquí en tu podcast que yo vivo en Pisa en Italia y hoy mismo me he enterado repasando un poco mis papeles de que tengo un reactor nuclear de 5 megavatios pues bastante cerquita de donde yo vivo del que no tenía ni la más mínima idea que es un reactor militar que usan los militares para experimentar para experimentar bueno pues de acuerdo pues hubiese yo creo que se vive mejor en la ignorancia pero bueno yo creo que sí el caso es que claro en Italia te encuentras con fábricas de reprocesamiento de combustible nuclear te encuentras con reactores experimentales con centros de investigación que no llaman tanto la atención y que no provocan tan teóricamente accidentes tan graves como los que pueden tener lugar hipotéticamente en una central nuclear en este sentido me gustaría hablar de una planta de combustible nuclear de Casaccia que está apenas a 25 kilómetros del centro de Roma o sea que tú coges el coche sales del coliseo y en apenas un ratillo que hay mucho tráfico en Roma pero te plantas en esta planta de combustible nuclear de Casaccia ¿qué ocurre? pues que la planta es bastante vieja es de los años 60 han pasado ya muchos años desde su construcción y la zona más peligrosa y más delicada de esta planta es el silo de plutonio ya solo su nombre no suena tan tranquilizador no demasiado le da impresión un poco el silo de plutonio que es un cubículo de cemento lleno de bidones con los materiales más altamente radiactivos de este centro de combustible nuclear y hay aproximadamente entre 4 y 5 kilos de plutonio que puede parecer poco pero quiero recordar que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki perdón la de Nagasaki que era de plutonio llevaba dentro 7 kilos de plutonio y no hay más que pensar en la que lío bueno de hecho la ciencia avanza en todos los campos incluidos aquellos en los que no debería avanzar y en los últimos tiempos se ha optimizado mucho el rendimiento explosivo de los artefactos nucleares así que con la cantidad que me dices sí 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 daría de sobra para un artefacto nuclear de cierto porte sí por supuesto eso no digo ya en cosa de accidente pero desde luego es un material muy delicado que no puede caer en según qué manos es más hay algunas investigaciones a partir de algunas investigaciones judiciales todavía en marcha que hablan de que es posible de que en esta planta o en otras de Italia no planta nuclear sino laboratorios de investigación nuclear es posible que algunos científicos de Sagan Hussein fuesen allí invitados previo pago de su importe seguramente a estudiar técnicas para enriquecer uranio extraer plutonio y cosas así pero el caso es que en el año 2006 que ya ha llovido un poco pero en el año 2006 varios trabajadores de esta central de combustible nuclear de Casacho de esta planta resulta que en los controles habituales los controles médicos encontraron trazas de plutonio en las heces de varios trabajadores entonces claro por muy controlado que estuviese y muy vigilado que estuviese el silo de plutonio algo pasaba allí porque este plutonio debía ser un poco rebelde porque además el plutonio no se da en la naturaleza así es que ellos estos trabajadores solo pudieron inhalarlo o ingerirlo dentro de esta planta de combustible nuclear de Casacho entonces claro los responsables de la planta se asustaron mucho se preocuparon a ver que ocurría con el silo y realizaron una serie de pruebas de seguridad de controles de seguridad más o menos rutinarios y llegó un momento en el que quisieron poner a prueba el sistema antiincendios del silo de plutonio que consistía en 36 bombonas de dióxido de carbono en caso de que en el silo de plutonio hubiese un incendio estas bombonas descargaban el dióxido de carbono devoraban todo el oxígeno que hubiese allí de manera que apagaban inmediatamente el incendio lo que ocurrió es que los operarios encargados de hacer esta prueba pues no sabían muy bien qué es lo que tenían entre manos y no solo no conectaron el sistema de aspiración para que unos para que este sistema absorriese el CO2 y lo sacase del silo de plutonio una vez hecha la prueba sino que ellos pensaban la prueba tenía que ser vamos a vaciar una de las bombonas de CO2 para ver que funciona la rellenamos otra vez y ya está esta es la prueba ¿qué ocurrió? pues no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió no se sabe muy bien qué es lo que hicieron pero activaron las 36 bombonas contemporáneamente entonces dentro del silo de plutonio se creó tal pico de presión una presión brutal el CO2 no salía por ninguna parte porque no habían conectado el sistema de aspiración de manera que lo que podía haber ocurrido era que todos los bidones 150 bidones con plutonio con uranio y con vaya usted a saber qué podían haber estallado a apenas 25 kilómetros del centro de Roma pero por suerte en esta ocasión la planta de Casacha es una planta vieja entonces la puerta la primera puerta que tendría que haber detenido cualquier explosión cualquier incendio que tenía unos goznes de 50 centímetros de grosor insisto tendría que haber resistido sin embargo no resistió entonces la presión la reventó y por allí salió el CO2 y por suerte los bidones no estallaron en mil pedazos creando una nube de plutonio y de uranio a unos pocos pasos de Roma piensa Santi que los bomberos cuando llegaron hasta allí que les llamaron y fueron los bomberos que yo no conozco gente más valiente encontraron varias puertas más blindadas a varios cientos de metros de distancia por ahí perdidas en los campos para que te imagines la presión y lo cerquísima que estuvieron de rozar la tragedia madre mía pues sí que pone los pelos realmente de punta sobre todo porque se parece a lo que actualmente es la pesadilla de cualquier experto en seguridad nacional que es que a alguien se le ocurre la malísima idea de construir lo que se denomina una bomba sucia pues esto vendría a haber sido lo mismo pero creado accidentalmente oye hace unas semanas contaba aquí en días extraños que Bill Gates está ahora mismo en el tema nuclear aparte de las vacunas y de todas estas cosas pues dice que va a crear una energía nuclear limpia segura etcétera etcétera esto no lo de Bill Gates la energía nuclear ¿tiene algún futuro ahora mismo en Italia? Pues mira Santi es curioso porque en el año 2008 durante el segundo gobierno de Silvio Berlusconi el gobierno Berlusconi intentó poner en marcha un nuevo proyecto de centrales nucleares de hecho la idea era la de construir entre 5 y 8 centrales nucleares de última generación segurísimas superpotentes para no depender energéticamente de otros países etcétera etcétera ¿qué ocurrió? pues que otro terrible accidente nuclear acudió al rescate y de hecho a partir del accidente de Fukushima se volvió a consultar nuevamente a los italianos en referéndum y se les preguntó ¿quieren ustedes poner en marcha un nuevo proyecto de centrales nucleares? llevado a cabo en un primer momento por el gobierno Berlusconi pero después esto puede cambiar porque son obras que tardan muchos años en ejecutarse y de nuevo los italianos dijeron no no queremos centrales nucleares en Italia ya las tuvimos y no las queremos así es que nuevas centrales nucleares no hay y no da la sensación de que se vayan a construir nuevas centrales entre otras cosas Santi porque a ver la cuestión clave de las centrales nucleares y a la hora de hacer cuentas para saber si compensa la energía nuclear o no compensa la energía nuclear es tener en cuenta que cuando tú cierras una central y cuando tú apagas un reactor como es el caso de las cuatro centrales italianas eso no significa que hayas terminado ya con el problema que tienes ahí ni con los residuos que tienes ahí ni con los edificios que hay ahí claro la primera central nuclear que se construyó en Italia en 2027 cumplirá 70 años y ahí sigue tal cual estaba es verdad que la mayor parte de las barras de combustible usadas se han exportado desde Italia hasta Bélgica o Reino Unido o Francia pagando mucho dinero y además luego esos países reaprovechan ese material para obtener también combustible nuclear para sus propias centrales pero claro la cuestión está en que la SOGIN que es la compañía pública 100% pública que se tiene que encargar de desmantelar las cuatro centrales nucleares italianas ha dado como un primer plazo el año 2026 ahora ya están diciendo que por lo menos hasta 2036 no serán capaces de desmantelar las centrales nucleares italianas pero es que no es solo eso es que quedan por lo menos 16 toneladas de residuos radiactivos de alta intensidad repartidas por todo el país eso por no hablar de los residuos de media y baja y muy baja actividad estas centrales y estos cementerios nucleares se están quedando cada vez más viejos empiezan a cumplir 70 años 60 años 50 años claro lo que están diciendo y de lo que tenemos que ser conscientes a no ser que nos eche la bronca Bill Gates y nos diga que no es así la cuestión es que para los residuos de baja y media actividad en Italia todavía no hay un cementerio permanente nada en España hay uno que es el del Cabril pero allí no se acumulan los residuos radiactivos de alta actividad y lo peor es que estos estos cementerios para los residuos de baja y media actividad se tienen que crear de tal forma que tienen que estar permanentemente vigilados y monitorizados durante se calcula que entre 200 y 300 años no está mal es una para desde mi punto de vista es una locura porque claro pensemos que España teníamos hace 200 o hace 300 años como vas a saber que España o que Italia o que mundo vas a tener dentro de 200 o 300 años pero es que en el caso de los residuos de alta actividad estamos hablando de decenas cuando no cientos de miles de años entonces claro para deshacerte de forma segura y permanente de los residuos de alta actividad o se desarrolla alguna tecnología nueva que sea capaz de acabar con esa radiactividad o de reaprovecharla de forma segura seguro que luego nos venden que es segurísimo pero habría que verlo pero claro es que no hay ninguna solución permanente como vas a deshacerte tú de toneladas y toneladas y toneladas de residuos radiactivos de alta actividad de uranio enriquecido de plutonio como vas a ser como puedes tú estar seguro de que ese plutonio va a estar ahí y no va a provocar daños durante los próximos 100.000 años en fin pues se lo preguntaremos a Bill Gates que parece que está muy convencido ahora de estas cosas en cualquier caso esta historia la historia de la Italia atómica y muchas otras historias apasionantes que bueno que nos ha ido contando y que nos contará Alberto Ausín en días extraños pues todas ellas las podéis encontrar recopiladas en un libro magnífico que se titula iba a decir España siniestra no Italia España es siniestra cuando se pone también pero en este caso el libro de Alberto es Italia siniestra Alberto muchísimas muchísimas gracias por venir una vez más a compartir tu conocimiento a días extraños muchísimas gracias a ti Santi ha sido un placer como siempre me lo he pasado muy bien un cordial saludo para todos otro para ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti